Como saben, hace tan solo un mes, yo creo que un mes más o menos, se supo que Henry Cavill abandonaba la serie de The Witcher, ¿no? Esto sin dar mucha explicación, solo dijo, ya me largo la chingada y miren, aquí está este cabrón que me va a suplir, ese es mi primo, el Leon's Hesworth, carnal de Thor, va a ser ahora mi personaje, gracias por todo lo que me dieron los fans, y yo me largo del show. Y así, sin dar más explicación, y cada quien publicó en sus redes sociales, y que sí, que la chingada, y ya me voy, gracias por todo, me voy a la chingada, y les dejo a este cabrón para que termine la serie de darle a su madre, ¿no? Literal, así dijo Henry Cavill y todos, ah, órale, no, pues ya vale la madre, ¿no? Ya vale la madre a usar la serie, ¿no? Todo el mundo dijo. Y así fue, y ya, como si nada, porque todo el mundo pensábamos que se iba a ir a otro lado a chambear, ¿sí? Obviamente todos pensaban que estaba abandonando esta serie por motivación propia, pero ahora, señores, salió a la luz, que realmente esto no habría sido así, pues el actor tenía un muy mal comportamiento en el set, teniendo varios reclamos de sus otras coestrellas, así es, señores. Esto ya venía arrastrándose desde la primera temporada, donde no se llevaba con ninguna de ellas, si se fijan, quizás se dieron cuenta, o quizás no, casi no tienen escenas juntos, son escenas muy separadas, y bueno, la única que soportaba era la más mocosa, y hay un poquito, ¿no? Entonces era así como de cero química, y yo, la única temporada que vi fue la primera, y más a huevo que de ganas. Pero parece que esto se siguió replicando los maltratos de él durante todo el resto de temporadas, y ellas, pues, se tenían que aguantar, así es. Al parecer, Cavill era muy grosero con las otras protagonistas del show, diciéndoles comentarios negativos. Eso sí, no eran de origen sexual, porque luego, luego van a decir, ah, él se las abrociaba. O sea, no, las insultaba. Yo creo que es peor. Muchos dicen que eran burlas por sus malas interpretaciones, es que la verdad, pues, ¿cómo ayudarlas? Así como que este también mencionaba ser la única estrella de la serie. Bueno, pues es que realmente no estaba mintiendo. Pero también no se lo debes de decir. O sea, sí, sí, es cierto. Las demás, ¿quién son? No sé, no sé ni quién chingados son, cabrón. Y sí, yo sentía que ellas querían acaparar la imagen de la serie. Y era así como de, ay, qué hueva, ay, esta bruja y la chingada, y no. Y Cavill, pues, era el único rostro conocido, cabrón. Y bueno, sí, sí es cierto. Pero pues tampoco se lo debes de echar en cara, cabrón. O sea, hay que tener, pues, un poquito de paciencia, ¿no? Yo diría, o de respeto. Pues parece que Cavill no. Parece que a Cavill no le importaba, cabrón. Y él se le decía, ah, ustedes son monas arrastradas. Ah, pinche Henry Cavill. Total, esto llevó a que fuera muy difícil realizar las escenas de la serie. Pues el resto de actrices no soportaban al actor. Y éste siempre estaba en tono burlón con ellas. Madres. De ahí que los productores por fin tomarán la decisión de que Cavill no siguiera adelante. Así es. No es que él se fuera por su orgullo, por sus waffles, por chingón, porque tengo más trabajo, porque voy a ser Superman, porque la chinga. No. Se fue porque lo corrieron. Así es. Lo despidieron de la serie. Obviamente él no iba a decir esto. Y tampoco los productores lo iban a decir. Porque si lo llegaban a mencionar, evidentemente iba a quedar como más manchada todavía la imagen del show. Porque despedir al protagonista nunca es buena idea. No queda bien, aunque de todas maneras no creo que tenga mucho futuro la serie ahora. Pero bueno, el chiste es que intentaron taparle el ojo al wey, cabrón, por así como dicen aquí en mi rancho. Obviamente estos, los productores, no querían causar revuelo de la partida del actor. Y le dijeron, a ver güey, no mames, está bien, eres un culero, pero... ¡Ah! Eres un culebra. Pero no mames, haznos el paro. Di que te vas y que presentas a este cabrón al reemplazo. Y que, oye, haz como si nada pasara y así los dos salimos ganando, cabrón. Órale, pues está bien, ¿no? Entonces, hicieron pasar el despido como si fuera realmente una decisión propia de Henry Cavill, ¿no? Aunque bueno, ahora gracias a estos chismes internos sabemos que esto realmente no fue así. Realmente él fue despedido. Y bueno, ¿cómo sale hasta ahorita? Porque hasta ahorita se atrevieron a abrir la boca, ¿no? Ahora que también ya fue, también quedó fuera de lo de DC. Dijeron, bueno, es momento de echarle más fuego a la leña acá. Más leña al fuego, pendejo. Entonces, por eso ahora sale esto a la luz. Para que quede claro que realmente, pues, él no se había ido por Superman. Sino que realmente fue despedido, cabrón. Sí. Esta, bueno, no sería la primera vez que se comenta algo similar, negativo al respecto del actor. En su momento, durante las filmaciones de Batman v Superman, se rumoró que tenía muy mal comportamiento con todos. En el set, quizás no con los actores, pero no se llevaba de lo mejor con los otros. Y que es bastante conflictivo. Y después, en las filmaciones de la versión de Justice League de Joss Whedon, volvió a pasar lo mismo. Entonces, había conflictos con él, grabaron todo por separado. Y, bueno, había estos problemas constantes con el actor. Incluso se rumora que por ese motivo, Zack Snyder o la compañía le pidió que matara a Superman. Porque el actor era demasiado conflictivo y complicado. Y ahora tendría sentido de por qué lo mataron, ¿no? Porque, ¿por qué matara a Superman en su segunda película, no? Sí, es muy, muy probable. Entonces, esto ya venía sonando. Pero, obvio, pues, a la compañía no le conviene que esto salga a la luz. Y siempre lo desmintieron y hicieron como si nada pasara, cabrón, ¿no? También durante las filmaciones de la película de Misión Imposible. Que no me acuerdo cómo se llama, ¿dónde sale? Donde aparece Henry Cavill. Se había mencionado que tuvo conflictos con el equipo de la producción. Que este güey se ponía de fresón. Con las del maquillaje se las hacía de pedo. Y a todo mundo, ¿no? Obviamente, todo este problemón fue encubierto por Tom Cruise. A él no le gusta, ya sabe usted. Se encabrona, pero machín. Y no le gusta que estos detalles salgan porque perjudican sus películas. Entonces, con tal de no afectar a esta entrega de Misión Imposible. Le encubrió todos los pedos y todos los caprichitos que tuvo Henry Cavill. Pero que no fue nada fácil con las demás personas. Con Tom Cruise, ahí sí se ponía bonachón, cabrón. Porque es el jefe. Pero con los demás se quería poner muy chingón. Y ponerse al tiro y la chingada. Y pues eso no le gusta a nadie. Eso es evidente, ¿no? Entonces, esto también ya estaba registrado desde antes. En pocas palabras, al parecer, pues Henry Cavill es todo una fichita, cabrón. Quien solo tiene cara bonita. Hasta rima. Una fichita que solo tiene cara bonita. Siendo probable que este sea... También, ahí les va. Otro motivante por el cual James Gunn decidió ya no continuar trabajando con él. Aunque esto tampoco se puede comprobar. Debo decirlo. Pero sí. Si decidieron no continuar con él. Independientemente de todo. Si es que saben que es una fichita. Con fichita me refiero a que es una persona complicada. Por si estándole lo entienden. Si creen que es una persona muy complicada de trabajar. Y habrá dicho James Gunn. ¿Para qué me meto en pedos, cabrón? Ni madres, ¿no? Quitémoslo. Ese puede ser otro motivante más del por qué hayan decidido hacer esto. Otro más. Digo, no es comprobable. No se sabe. Es un chisme. Pero pues por algo será, cabrón. Eso debo decirlo. Porque ya viene arrastrando, como les digo, varios comentarios de esta índole. Desde hace tiempo. Eso sí. En el pasado se supo. Otra vez. Otra cosa más. Que Jay Abrams mencionó que era un actor muy irrespetuoso. Que fue grosero con él. Y etc, etc. Ya imagino, ¿no? De ahí a que este no fuera seleccionado por el director. En su proyecto de ese entonces. Que era Superman Flyby. O sea, Henry Cavill tenía todo para ser perfecto ese personaje. Superman. En esa versión. Y sí. Y todo el mundo le decía. Es que se ve increíble. Este cabrón está perfecto para Superman. Que la chingada. Y este güey dijo. Ni madres. Porque es muy grosero. No me gusta. Y todavía Warner lo había considerado Henry Cavill. Para la... La versión que iba a ser Bryan Singer. Y terminaron poniendo al Brandon Root. En vez de a Henry Cavill. Porque al parecer lo bloquearon por los comentarios que dijo también Jay Abrams. De que era un actor muy complicado de trabajar. Y muy irrespetuoso. Etc, etc. Y por eso tampoco fue en esa versión. Y ya le tocó el turno hasta que llegó Zack Snyder. Y quién sabe quién habrá recomendado a Henry Cavill. Que lo terminó seleccionando. Pero desde entonces imagínate. Ya tenía esta fama del actor conflictivo. Y miren que todavía no era famoso. Porque él le agarró fama a partir de que fue Superman de Zack Snyder. Pero desde antes ya estaba ahí en chinga viendo cómo poder obtener el papel de este personaje. Pero bueno. Así que al parecer Cavill. Pues no es la estrellita bonachona que todos podríamos creer. Porque lo vemos en las redes sociales. Y toda la cosa muy bonachón, muy sonriente. Pero bueno. Tiene un carácter bastante complicado a la hora de trabajar con él. Esto debo decir que tampoco es que sea una gran sorpresa. No crean que acabamos de descubrir el hilo negro. O que sea algo muy una gran revelación. ¿Por qué? Porque todos en Hollywood son así. La mayoría. Casi les puedo decir que un 95% más. Son iguales. Así no es que sea el único complicado de trabajar. O el único que se la va a hacer de pedo a alguien porque él es la estrella. No. De hecho prácticamente todo Hollywood se comporta de esta manera. Sí, se les llama como perder el piso. Pero es algo muy común con estrellas como de este nivel. Entonces no me extraña. Y tampoco digo que esté bien. No. Pero tampoco me sorprende que así sea. No, porque es normal. No debería. Pues sí, no debería. Pero bueno, es la estrella. Y tampoco. Si le reclaman las otras chicas de la serie The Witcher. Pues es que también tenía razón. Él era la única estrella. Las demás yo no sé de dónde salieron. Y tampoco es que fueron como. Tampoco es que él también es el gran actor. Pero tampoco ellas eran grandes actrices. Entonces ahí había un conflicto de egos. Lo cual es súper común en esta industria. Pero bueno, usted qué opina al respecto. Quien que Cavill sea la fichita que dicen que es. No me extrañaría. Es súper común. Todos los actores, actrices, etc. Todos se comportan de esta manera en la industria. Son pocos los que son bonachones. Muy, muy poquitos. Y si usted sigue este canal. Ya sabrá que hay varios videos de la lista negra. Donde comentamos. Todo esto. O sea, casi todo Hollywood. Es un conflicto, ¿no? ¿Creen que solo intentan manchar su nombre por dejar el show? Pues no es que lo dejó. Lo corrieron. Yo creo que más bien. Pues quieren darle a entender a la gente. Lo que realmente es, ¿no? Porque la gente quizás no lo conoce como es. Pero pues también no me extraña. Una cosa es la imagen de estrella que tiene. Una cosa es su comportamiento en la vida real. Lo cual sin duda, pues. Cada quien es como quiere ser, ¿no? Pero bueno. Si está mal de que sea grosero con ellas, sí. Y si tomaron la decisión de correrlo por ese motivo. Bueno, adelante. Sacrificaste tu serie. Porque quién chingados la va a seguir viendo. ¿No? O sea, si él era la estrella. ¿No? O sea, él era prácticamente el que seguía adelante. O el que hacía que la gente lo viera. Ahora que está el otro güey. No creo que vaya a durar más de una temporada. Pero ya veremos, ¿no? Pero bueno. Usted dígame su opinión. ¿Qué opinan respecto a esto? Porque sin duda es interesante saber que te dicen una cosa y es otra. Aunque también eso es muy común. En Hollywood. Muy, muy común.